Desde su estreno en Salas, el pasado 11 de noviembre, la película Wakanda Forever, cuyo presupuesto fue de 250 millones, ha recaudado más de 400 millones de dólares a nivel global. Esta es la secuela de Black Panther del 2018 y la trigésima entrega del universo cinematográfico de Marvel. Las estrellas de la anterior producción, Chadwick Boseman, falleció debido a un cáncer de colon. Y Marvel decidió no buscar a otro actor para que siguiera con el personaje y precisamente a partir de esa tragedia de la vida real, se construyó el argumento del film. Los líderes del reino de Wakanda se unen para proteger a su nación de fuerzas invasoras luego de la muerte del rey T'Challa. Wakanda Forever fue dirigida por Ryan Coogler y tiene en el elenco principal a Lupita Nyong'o en el rol de Nakia, quien ahora ha cambiado sus prioridades luego de la muerte de T'Challa. Sin embargo, y como lo dice su intérprete, ella sigue siendo a quien llamas cuando estás en problemas. Lupita, quien habla un poco de español, pues nació en México y yo hablamos virtualmente. Vean esto. Hola, Lupita, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿cómo estás tú? Mira, estoy feliz de reencontrarme con tu personaje, de verla de nuevo y también muy triste por el luto, la pérdida y todo lo que para ella significa no tener a T'Challa en su vida, pero también siente uno que ustedes como actores están también hablando de Chadwick. ¿Cómo fue la experiencia emotiva en términos de sentimiento para ti? Bueno, fue... Fue... Emocionante, se dice. Sí. Voy a decirlo en inglés porque es difícil decirlo en español. No te preocupes, dale. It was... It was... Complex. Fue complejo. It was... Challenging. Fue desafiante, pero también fue gratificante y reconfortante porque volvimos a Wakanda para honrar su legado. Los realizadores tuvieron en cuenta su fallecimiento y lo incluyeron en nuestra historia, así que no tuvimos que fingir que estábamos bien, ¿sabes? Pudimos llegar a trabajar con nuestro dolor y ponerlo a trabajar, lo que nos ayudó mucho porque, claro, no teníamos que fingir que podíamos estar tan afligidos como lo necesitábamos y tuvimos un espacio para interpretarlo. Y esta historia plantea la pregunta sobre cómo seguir adelante cuando pierdes a alguien, cuando pasas por una tragedia. Y espero también ofrezca esa esperanza, lo que todos buscábamos en ese momento cuando Chadwick murió y nos enfrentamos a una pandemia y hubo confinamiento. Había muchas cosas que pasaban en el mundo, lo que hacía que te preguntaras de qué se trata la vida y esta película hace esas mismas preguntas. ¡Muyendo a él! ¡Risca la guerra eterno! ¡Está venido! Es muy lindo verte también usando tus idiomas Y el hecho de que esta película nos pone a los latinos como parte del equipo Y bueno, como tú tienes ambas cosas en tu corazón, ¿cómo fue eso para ti? ¡Oh! Estuve emocionada ¿Puedes imaginarte? ¡Wow! ¡Qué genial! ¿Puedes imaginarte? ¡Wow! ¡Grandioso! ¿Sabes? Me sentí muy agradecida con Ryan por llevar esto en la historia, en esa dirección. No me lo esperaba y fue muy emocionante verlo, la cultura mexicana, la cultura mesoamericana representada y tener español en esto, tener a Tenoch Huerta, Mabel Cadena y a todas estas personas en la historia con nosotros, fue como una expansión del universo de la Pantera Negra que fue supremamente genial, muy chévere. ¡Adiós! 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 Bueno, y al final quedamos con ganas de más, con mucha curiosidad de saber qué viene. Me alegra mucho que continúes tú en este universo y hablar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Chao ¡Sai! Chao. Chao. Esa es sitio nuestra hora para ganar meio. Sao!